Piscisiano, el poder de tu fantasía. Piscis dice que él no es que está mintiendo, es que estaba contando una historia. Mentira es mentira y verdad es verdad. Cuando tú le dices a tu pareja que a lo mejor sí el mes que viene nos vamos de vacaciones y sabes, Piscis, que no tienes el dinero, que no tienes la posibilidad, le estás contando un cuento. Y contarte un cuento a los niños para dormir está muy bien, pero contarle cuento a los adultos y hacer pasar eso por verdad no trae buenos puntos en el karma y te puede costar una relación sentimental. Entre los apóstoles se dice que Judas se termina ahorcando porque él fue a contarle al Sanedrín lo que Jesús hacía. Los apóstoles se lo tomaron como una traición. Hay algunas corrientes que piensan que esa era la misión de vida de Judas, es decir, alguien tenía que entregar al Señor para que las cosas sucedieran. Pero Piscis, por si acaso, tú calladito te ves más bonito si no vas a cumplir esa palabra. Es la reflexión interna acerca de la promesa la que te protege. Una vez prometido, debes ser cumplido para que haya justicia en tu vida si eres del signo de Piscis y conserves toda tu fuerza. Ni a los niños, ni a la pareja y muchísimo menos a la gente que te emplea, le hagas promesa dudosa. Mira que a lo mejor los ángeles te lo reclaman si eres del signo de Piscis.